Ha regresado a este pueblo Jesús, el pata de palo Cuídense todos aquellos que a la cárcel lo mandaron Que en silencio está el poblado, hilamos casas en ruido Nomás se oyen unos pasos, que son los de ese bandido Diez años en la... Agarra tus chivas y acompáñame Nada tengo que llevarme de este maldito lugar Al contrario, les dejo diez años de mi vida Confórmate, pudiste haberla dejado entera José González García y Antonio López Quesada Francisco Pérez Munguía, que salgan a la calzada Y a los pasodos se aproximan, se están sintiendo más cerca Y ni los perros se arriman, porque prescienden la agresa El enterrador del pueblo, ya acabó tres agujeros ¿Por qué saber de antemano que van a sobrar sombreros Que pronto terminó el duelo? Que pronto terminó el duelo, ya se oyeron tres disparos Hay tres hombres en el suelo, que con su vida pagaron Si oyer paso de un caballo, allá por la plaza vieja Es que sus patas de palo, que poco a poco se alejan Estos serán dos amigos, que venían de Mapimí Que por no venir sedioquis, robaron Guanaceví Ellos traigan dos caballos, un oscuro y un jovero En el oscuro cargan ropa y en el jovero el dinero También traigan maquinaria y muy buenas baterías Para desclavar los rieles y hacer los cambios de vía Martín le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren, que viene de Bermejillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes y máquinas de vapor Válgame el santo niñito, y agarraron a José En la esquina del mercado, lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones, que su madre le rezaba Sería por su buena suerte, que a José no le tocaba En las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantaba un jilguero Y decían sus cantares tan tristes, como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías Porque yo que si supe quererte, sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve bien de mi vida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida, por lo pasado yo te perdono Música 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 Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Aunque sea tu querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Que Una palomita blanca, de pijito colorado Ayer yo la vi llorando, en la asumbre de un guayabo Porrocu, porrocu, le cantaba el palomito Porrocu, porrocu, que volviera su nidito Blanca palomita vuela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera Porrocu, porrocu, le cantaba el palomito Porrocu, porrocu, que volviera su nidito Blanca palomito En las cumbres del guayabo Muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Porrocu, porrocu, le cantaba el palomito Porrocu, porrocu, que volviera su nidito No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Sí, es cierto que no hay calor Ni en la casa hay el olor De tu cuerpo sin igual Ya, ya la fuente se secó El canario ya murió El canario ya murió Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Es cierto que el rosal ya no da flores Ni el amor de mis amores Nunca más ha de volver Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre Ya se muere de llorar Quisiera que me hicieran mucha falta Irritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual Los cuadros cuelgan de las paredes Como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar Y hasta tu bata de baño Está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora, cada vez que lo veo Me refleja una figura Con unas sombras profundas bajo mis ojos Y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro El rostro que tantas veces acariciaste tú Quisiera que me hicieras mucha falta Irritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú En Monterrey, Nuevo León Miren lo que sucedió El cazador de asesinos De repente apareció Matando a dos criminales Así es como comenzó Es un hombre muy astuto Eso hay que reconocer No lo han podido agarrar Policial de Monterrey Sigue matando asesinos Que andan fuera de la ley Las calles se ven muy tristes Y azorará la región Los bares están de luto No se escucha la canción Cuando acabara el misterio Del terrible cazador Los que quieran conocerlo No se les va a conceder El sol lo ataca de noche Se esconde al amanecer Así es como lo publica La prensa de Monterrey Adiós cerró de la silla Cuando te volveré a ver Tal vez tú escondes al hombre Que anda fuera de la ley Nunca se supo si ha muerto O él no se ha sabido de él Los que me estén escuchando Pongan toda su atención El cazador de asesinos Todavía sigue en acción Y no se sientan seguros Bandidos de la región No se va a conceder Sonido de la región Sonido de la región Dos vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo, y las anjas de una dama Al lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo, me pierden unas caderas A un cuapo nunca le fallo, y a una dama lo que quieras Cuando me muera quisiera, que con mi cuero borrara El puste de una montura, y que no usara una dama Y así ya después de muerto, y el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios, los lomos de un buen caballo Y las anjas de una dama Cuando me muera quisiera, que con mi cuero borraran El puste de una montura, y que no usara una dama Así ya después de muerto, y el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios, los lomos de un buen caballo Y las anjas de una dama 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 Pascual, ¿qué pasó? Hiciste mi cargo Sí, claro, claro Los cadetes están contratados y puestos Si no me hubiera sentido el hombre más gacho Por unos hojas negros, igual que penas de amores Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sin sabores Al mirarlos algún día, me decían casi llorando No te olvides vida mía, de lo que hoy te estoy cantando Que un viejo amor, que no se olvida ni se deja Que un viejo amor, de nuestra alma si se deja Pero nunca dice adiós, un viejo amor Música Se está aventando Música Ha pasado mucho tiempo, volví a ver aquellos ojos Me miraron con desprecio, fríamente y sin enojo Música Al notar aquel desprecio, de ojos que por mi lloraron Música Comprendí que con el tiempo, mi recuerdo se ha olvidado Música Que un viejo amor, no se olvida ni se deja Que un viejo amor, de nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós, un viejo amor Música Buenas noches, adiós, hasta luego Adiós, Jesús Adiós, Lupe Buenas Adiós, Homero Vaya bien Por ahí dice una leyenda, que en el rancho de Canales Se aparecen tres mujeres, que en vida fueron rivales Se dieron de puñaladas, allá entre los mezquitales Música El causante de esas muertes, Santos Valdés se llamaba A las tres por separado, les decía que las amaba Pero a ninguna quería, nada más las engañaba Música Lucita era de la posta, de Charco, Azul, María Inés Estela era de Reynosa, la madraba de las tres Decía yo pierdo la vida, antes que a Santos Valdés Música Música Dicen que en laguna seca, cuando la gente pasaba Se oían gritos de mujeres, cuando ya el sol se ocultaba Eran aquellas valientes, que ya de muertas penaban Música Música Santos Valdés fue a sus tumbas, para pedirles perdón Rezaba sus oraciones, con todo su corazón Y quien había de pensarlo, que allá murió en el panteón Música Lucita era de la posta, de Charco, Azul, María Inés Estela era de Reynosa, la madraba de las tres Decía yo pierdo la vida, antes que a Santos Valdés Música Me dicen, el asesino por ahí, y dicen, me anda buscando la ley Porque maté de manera legal, la que burló mi querer Música En un momento de celos maté, cegado, de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser, mi vida y mi corazón Música Ya está en el cielo, juzgada de Dios Si allá de lo alto, si acaso me ve Sabrá la ingrata, que tuve razón Sabrá cuánto la adoré Música Veinte años, que de sentencia me ven Con gusto, voy mi delito a pagar Pero antes, quiero vengarme también Del que me hizo criminal Música Va la justicia, buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver a el otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Música Veinte años, que de sentencia me ven Con gusto, voy mi delito a pagar Con gusto, voy mi delito a pagar Pero antes, quiero vengarme también Del que me hizo criminal Música A la justicia, buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver a el otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Música Música Ha regresado a este pueblo Jesús, el pata de palo Música Cuídense todos aquellos Que a la cárcel lo mandaron Música Que en silencio está el poblado Y las moscas hacen ruido Música No más se oyen unos pasos Que son los de ese bandido Música Al contrario, les dejo diez años de mi vida Música Confórmate, pudiste haberla dejado entera Música José González García Y Antonio López Quesada Música Francisco Pérez Munguía Que salgan a la calzada Música Y a los pasos se aproximan Se están sintiendo más cerca Música Y ni los perros se arriman Porque presienten la agresa Música Música El enterrador del pueblo Ya acabó tres agujeros Música Porque sabe de antemano Que van a sobrar sombreros Música Que pronto terminó el duelo Ya se oyeron tres disparos Música Hay tres hombres en el suelo Que con su vida pagaron Música Música Si oyer paso de un caballo Allá por la plaza vieja Música Es que sus patas de palo Que poco a poco se aleja Música Estos serán dos amigos Música Que venían de Mapimí Música Que por no venir se dioquis Robaron Guanaceví Música Música Ellos traiban dos caballos Un oscuro Un oscuro y un jovero Música En los oscuro cargan ropa Y en el jovero el dinero Música También traiban maquinaria Y muy buenas baterías Música Para desclavar los rieles Y hacer los cambios de vía Música Martín le dice a José No te pongas amarillo Música Vamos a robar el tren Que viene de Bermejillo Que viene de Bermejillo Música Amarillo No me pongo Amarillo es mi color Música He robado trenes grandes Y máquinas de vapor Música Válgame el santo niñito Y agarraron a José Música En la esquina del mercado Lo ataron y se les fue Música Sería por sus oraciones Que su madre le rezaba Música Sería por su buena suerte Música 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 Porrocú, porrocú, le cantaba el palomito Porrocú, porrocú, que volviera su nidito Blanca, palomita, vuela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera Porrocú, porrocú, le cantaba el palomito Porrocú, porrocú, que volviera su nidito En las cumbres del guayabo Muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Porrocú, porrocú, le cantaba el palomito Porrocú, porrocú, que volviera su nidito